Me encanta hacer la atención. ¿Por qué hablas así? Porque así estás hablando tú. Yo no hablo así. Se gusta burlar de la gente, pero te lo voy a permitir porque vengo renovada con un aura de paz, con un aura de amor. Fui a la playa, señores, hay que cuidarse. Yo tengo que decir lo que ayer fallé. Pero sabes que me gustaría tocar el tema porque todos los años lo tocamos y se me olvida. Ayer fui a la playa, estuve como una hora nada más. Me veo rostizada, pero no creo que estuve todo el día ahí. Sí, estuve una hora y utilicé el tema del bloqueador solar, que decía que era de 15. ¿De 15? De 15 el protector, pero dice que eso como que no influye. Me bañé y quedé rostizada igual. Es el tiempo que pasa. Creo que el 15 es el porcentaje del tiempo que va a pasar antes que te lo vuelvas a poner. ¿Ves? Tengo que prestar más atención cuando hablen al respecto. Pero bueno, señores, si va a la playa a cuidarse muchísimo. Yo decía que a mí también me pasó lo mismo. Y eso que no haya mucho sol. Y eso que normalmente siempre estoy bronceado, ¿o yo? Exactamente. Hasta yo me bronceé. Pero sabes que tenemos un frente frío prácticamente, creo que bajando, pasando. Así que van a haber muchas lluvias hasta final de mes. Hay que tomar muchísima precaución si va a los ríos, a las playas. Gracias. Yo voy a hacer como que no lo escuché y vamos entonces con la receta de hoy. Estoy quemado. Con la receta de hoy. Estoy quemado. Oye, vamos a empezar la receta que me gusta buco, buco, poco. ¿Qué es? Es como healthy, veo todo así como saludable. Es healthy, pero al mismo tiempo es fancy, sabrosa, sencilla. ¡Qué rico! Hasta tú la puedes hacer, así que tú la harás. Entonces eso quiere decir que si ese cuchillo no quiero usarlo. Ok, puedes usar este. Este me gusta. Vas a hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Llanamente y sencillamente vas a hacer esto. Vas a agarrar todos tus tomates cherry. Y lo vas a cortar de esta forma. Solo por el medio. Vamos a hacer una ensalada de tomates cherry con fresas. Un pesto de menta con pistachos. Y un salmóncito a la plancha sabrosillo. Listo. Vas a hacer lo siguiente, mezclado en cada lado con las fresas. ¿Pero con todos los tomates o solo con una púrpura? Todos los tomates. Y no es que cuando vamos a apagar la cámara y nos vamos con Ricardo Mejía, tú dices que ahí Alex y ya... Y después regresa y te echa los méritos. Si vas a estar de aquí, no vas a estar de balde. No te regañándome. No te estoy... No te estoy echando ningún control de calidad, señor productor. Que ella siempre viene y se tira los méritos. Dice, yo hice, yo aporte de televidente. Se come ese puento y ella te deja de balde aquí cuando apagan la cámara. Señores, yo siempre que vengo a esta cocina... Ponla acá, ¿eh? Vengo a aportar. ¿A aportar? Aporto, así que déjame en paz. ¿Qué aportas? Mi carisma, mi autenticidad. ¿No ves qué? Mira, mira, mira la pantalla. Yo brillo aquí. Ayudo a que esta cocina brille. No, lo que pasa es que ahí hay una luz... Porque tú la tienes ensombrecida. No, ahí hay una nueva luz. Ahí hay una... Dice que tú eres la escarcha mal pegada que queda en la casa que la mamá no puede sacar de Navidad de los bombones y las estrellitas. Por el sí. Así dice el productor. No se respete. El productor me está haciendo bullying hoy, pero yo les dije que venía renovada. Así que lo que usted diga, chef, yo voy a cortar los combates. No, yo no, el productor. Yo voy a portarme bien esta cocina. No voy a estar de balde como otros. Y... Voy a sorrir siempre. Oye, te voy a mandar un saludo. ¿A quién? ¿A quién? Te voy a mandar un saludo a la señora Maribel que siempre está en sintonía. Todos los días es que se apunta a todas y cada una en nuestra receta. ¿De verdad? La conocí formalmente, ya la conocí así de escucharla, pero la conocí formalmente en Año Nuevo y hasta la mamá me dice que la mamá quiere estar en Tu Abuela Tiene Salsa. Mi Abuela Tiene Salsa, perdón. Qué bueno. Usted inscribase. Y ahorita, el fin de semana, el 13, tenemos el casting. ¿Es el 13? ¿Cuándo es el 13? El de más arriba. El de más arriba. No, este que viene, el que sigue. Estás equivocada en la vida. El de más arriba, el 13 de enero, vamos a estar aquí, terminando de hacer los últimos castings. Si quieres tener la oportunidad de ganarte hasta 5.000 dólares en premios. Mi Abuela Tiene Salsa, ya sabes. El concurso de cocina de las abuelas donde van a cocinar con ese sabor que a todos nos gusta. Genial. Ese saborcito, ese flow, todo eso. La vamos a pasar genial. Así que si usted tiene alguien que todavía quiera recomendar el 13 desde las 8 de la mañana acá a las instalaciones de Next Canal 21, usted solamente traiga una recetita que a usted le guste hacer, que usted diga, esta es mi mejor receta, traigo un poquitito y listo. Bueno, nada más tienes que decir lo que te gusta, qué es lo que es. Sí, ¿verdad? Lo que te gusta sería, pues nada. Hablar con pasión, yo le recomiendo hablar con pasión, con dinamismo, dejando la pena a un lado, sin pena, no se me apene. Oye, mientras que mi querida asistente, Anet, nos terminas de cortar todos los tomates cherries y las fresas, vámonos con Erika para la mesa, que vamos con el primer tema del año. ¿Y quién más y quién? Nada menos. ¿Qué? ¿Quién es Erika? ¿Qué estamos en la vuelta? Mira, que te traje la espalda. Ay, 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 dale, dale, que si, 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 no, no. Mira, yo no, yo soy inflexible en su totalidad, donde yo me llego ahí, donde yo apreso la espalda. Titi, te voy a regalar una manito. Yo tengo como las manos del tiranosario Rex. Mira, hasta aquí llega, no, no, no. ¿No es más? No, 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 se me sale ese hombro que se sale. Ok, no hay nada más rico que cuando te pica la espalda al diente. Dale, dale, ahí, ahí, a la derecha. No hay nada más rico que se te salga el hombro, así, eso es horrible. Oye, tienes algo que es una cosa que yo amo, adoro e idolatro. Hay tres elementos, el tomate, no, cuatro. Tomate, fresa, queso, búfala, es búfala y el salmón. Todos, creo que todos, todos hacen como que si fuera una receta bastante fresca. Y light, es light. A mí me gusta, realmente, y más por el tema del queso. Ayer yo sí subí una imagen de la Jennifer López haciendo ejercicio. Y yo dije, yo me sentí tan mal, pero estaba en la playa hartando, quedaba miedo. Quiero que sepas que yo públicamente, pues tengo que decir que Vero me mandó a gimnasio. Nada, medio, o sea, realmente tengo como desde septiembre que no voy a gimnasio. Oye, en verdad sí, antes que tú eras súper disciplinado. Ah, bueno, pues. Ah, porque estás enamorado y eso. No, dos aperturas restaurantes en acá, siempre buscaba excusas para no ir, no me daba el tiempo. Ajá. Y me ves sin suéteres y dije, yo no te conocí así. Dos de enero te quiero en el gimnasio. Oye, ay. Ahora pago clases privadas y después que salgo aquí, después de todo lo que hago y salir de la mañana, en la mañana el trabajo tengo que sacar fuerza para ir al mediodía. Oye. Porque mi novia me mandó para gimnasio. Bueno, es verdad. Oye, ayer estaba quedada en la playa, mi hijo me tomó unas fotos. Yo es que, mira la lonjita del tamal. Es puro tamal, pura inversión de tamal de diciembre. Pero ya volvimos al gimnasio, me voy a comer una bicicleta y todo. Voy con bicicleta ahora. Yo acabo para ir. Nada de esa vaina. Es solamente para rebajar. Yo acabo de meterme en clases privadas de Muay Thai. ¿Otra vez? Sí, voy al revés. ¿Qué haces privadas? ¿Con Oli? No, es con la academia de Oli, pero con otra entrenadora, con Carla. Oli está muy ocupado porque va en su próxima pelea. Él no tiene como fuerzas para entrenar a nadie ahorita mismo. Estamos centrando en su pelea. Ok, vamos a concentrarnos aquí. Ok, queso mozzarella, burco mozzarella. El truco del queso mozzarella para que te siga con mejor y más es de búfala. ¿Este es queso mozzarella? Sí, de búfala. Ah, de búfala. Ajá. Es que tú agarras, agregas y te comes tres. No, dame uno. ¿Así? ¿Por qué? Tres. Porque sabe mejor. Porque te vas aborreciando. Ok, esta ensalada es súper de verano. Verano. Bien verano. Bien suave. Bien light. Le pones balsámico. Mira que venía pensando en esa pifia. De hecho, es un pesto. Dame cerrar aquí. Es un pesto con hojas de menta y pistacho. Delicioso. Sin embargo, si vas, vamos a tener que meterle, aplica 100%, no iba a mi receta original. Mira, necesitabas que yo, que soy amante de las ensaladas. De la cocina italiana. Y de la cocina italiana. Y de todo lo italiano. Todo lo italiano. De la cultura italiana. Todo. Entonces, ¿qué estás riendo? ¿Tú te acuerdas de Sarnoso? El perro que se ríe así. Igualito. Igualito se ríe nuestro joven. Igualito maliciosa. Porque a veces se ríe. Cuando se ríe es pura maldad. En Jorge no tiene maldad. No. ¿Pistacho? Pistacho. ¿Ya tú compraste el pistacho así, ya pelado? Ya pelado. No me vas a poner a palera pistacho. No, bueno. ¿Qué hace con el pistacho? Lo vamos a poner acá. En nuestro estiturador. Vamos a agarrar un poco de... ¿Qué es eso? Balsámico. Vinagre balsámico. Exacto. Con los pistachos, con esto vas a hacer como el dressing. Ajá, como un pesto. ¿Aceito de oliva? Un poco de aceite de oliva, aproximadamente como un cuarto de taza. Pero le agregué un poquito menos porque de lado de acá confitamos unos ajos. Estos ajos van a... ¿Qué significa confitar unos ajos? Cocinar dentro de alguna grasa. Ok. Eso es el término de confitar. Ok. ¿Y esto es aceite de oliva? Aceite de oliva. Nunca llega a un hervor. Le agregamos en la otra mitad del cuarto acá. Guau, bastante aceite, Tuti. Eso es un pesto, realmente. Y mira cómo se cocinan suavemente. Agüí, aguadito. Entonces, quedan totalmente aguados. Un buen bunch de hojas de menta para darle unas notas frescas. De lado de acá. Huele delicioso. A mí me encantan las hojas de menta. Las hojas de menta, ¿no? A mí también. Albacca. ¿Albacca? Sí. Para darle un poco del clásico. Sepárate un poquito, no hace que te vaya a hacer picar. Siempre utilicen un blender. Sí, yo no tengo esa en mi casa. ¿Cómo se llama esto? Una licuadora te funciona. Una licuadora, ok. Entonces, tratamos ya entonces. Están triturando los pestos. Triturando los... La albahaca, todos los ingredientes se trituran un poquito. Y va a quedar como espesita. Pero le falta algo. ¿Me ayudas de la albahaca? Claro, ¿qué necesitas? Que me rayes un poquito de parmesano. Claro. Siempre el pesto debe dar un toque. De lado grande o chiquito. De lado grande, sí. Un poco más de hojas de menta. Ah, esto el parmesano se lo echas acá. Ajá. Un poco de... Mira, yo pensé... Bueno. Un poco de hojas de menta. Vamos a dejar las chiquitas que son bonitas como para decorar también. Ajá. Me lavo de acá. Y de esa manera entonces... Ya, así es sencillo. Ajá, te salpicas, ¿verdad? Siempre. Me voy a alejar. Después de veros mechachar real que no tengo ninguna camisa arreglada. Yucu, pero ¿y entonces dónde estás tú delantal? Exacto. Yo creo que se me quedaron la duda. Para evitar que camisas bonitas tú, usa tu delantal. Ok. Tú tienes varios tipos de delantal. Un poquito más de aceite de oliva siempre y si te queda un poquito... Ya, con esto es suficiente. Sí. Si te quedas un poquito separado siempre es bueno tratar de... Agregalo. Siempre es bueno agregarlo con un toque de... Amarrarlo con un toque del queso. El queso te va a hacer el efecto como para amarrarlo. Y además que es un poco saladito también, ¿no? Exacto y te da la nota de sal que necesitas y recuerda también que el pistacho es un poco salado si ya viene apelado, ya viene deshidratado, viene con su toquecito de sal. Y me iba a agarrar tu cuchillo hasta que me dio miedo, me entró como un calambre y todo. Ok. Estoy probando el queso a ver si está bien. Perfecto. ¿Qué era entonces? Con esa misma textura me queda en la batidora. Te queda el igualito. Cuidado, puede ser un poco más lisa. Sin embargo, yo disfruto mucho, yo tripeo mucho mi pesto. Si viene con sus granitos, de lo que sea que le vas a poner. Si le pones piñones, pistachos, yo lo disfruto bastante pues para no tener solamente una sola textura. Ok. Depende de qué es lo que quieras hacer. Si vas a hacer la ensaladita, está bien. Sí, tío, me puedo llevar un poquito de esta ensalada hoy. Yo quiero probar. Aquí. Yo no soy muy amante del pesto, te confieso. ¿No? No, dije wow. No. O sea, no me mata. A mí me encanta, la verdad. Pero es esta, se le siente la menta y la albahaca. Y la albahaca, las dos, ¿verdad? Como una combinación rica. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un poquito de sal. Suave. Un toquecito de pimienta. Siempre, yo amo la pimienta, tú lo sabes. Ok. El que quiere, lo puedo hacer con esto y el balsámico ya tiene un tipo de salada. Ah, aceite de oliva y balsámico. Aceite de oliva y balsámico ya tienes algo. Ya tienes un buen plato. Espérese, la puedo separar. Ah, sí, claro. Espérate. Búscatela. Dale. Búscatela, pero no te lleves mi plato. No, yo voy a sacar mi plato. El que me reclama siempre Elvira. Ok. Ok. ¿Qué hago yo con estas ensaladas? Normalmente no le hago el dressing completo arriba, porque me gustan sus colores. Mira, vamos a ver. Entonces lo pongo en la parte de abajo, de igual forma, en ambos lados, pues para que caiga aquí mi ensalada. Mira, Tuti. Búscate la cuchara más chiquita. Es que esa es la única que encontré ahí. No. No. Ok, esto ya es. O sí, o no. O no, aquí está. Ya la encontré. Este es un tipo, mira, mira, un tipo de ensalada diferente. O sea, si no te gusta el pesto, pues hay gente que no le gusta el pesto. Ah, hay gente que no le gusta el pesto. Y puedes hacer eso. O no es amante de... No es tan big fan. Le puedo ya echarle el balsámico. Ah, sí, sí, sí. Ahí está esa ensalada, lo que ustedes... Agregas todo esto de lado de acá. Lo revuelvo. Titi, te estoy ayudando. Mira. Te estás ayudando a hacerte tu desayuno al muerto. Claro. Aquí está. Esta es una manera, pero yo le echaría más esto. Entonces. Toquecito ese. Seguimos por acá. Hasta unas hojitas de esas mentas así, disquantelitas. Ah. O sea, de menta te la debo, ahora te la tienen que dar yo, porque la tengo con taíta para acá. Ok. Entonces lo que yo hago es que le pongo, dije, las hojitas de menta por ahí. Entonces para que también tengas menta fresca que comerte, siempre la dejo remojando en agua, se mantiene más verde. Y le pones sus hojazos de menta. Sus hojazos de albahaca también le ayudan, te da un buen sabor. Entonces tú vas como mezclando todo. Ok. Mira. Uno. Ajá. Ok. Mira. Vámonos con Marcela, pero antes de irnos con Marcela, vamos a poner a calentar nuestro sartén para hacer nuestro salmón y acompañarlo con algo, pues, porque tú no te lo puedes comer solito, pues, tienes que agregarlo con algo. Ensalada de la chuca. Ensalada de la chuca. O sea, se va a llamar el día de hoy ensalada de la chuca. Mira, qué lindo. Así se llama nuestro plato. Así que vámonos con Marcela, mientras que nosotros arreglamos un poquito por acá y terminamos nuestro salmón y así tenemos el almuerzo perfecto, saludable. Y divertido y colorido. Es divertido. Yes, boss. Me ha gustado donde hay color, hay salud. Guárdame ensalada, Erika, que te estoy viendo, ¿ah? Los que quieren ir a conocer a Yoshi y Menis, Erika Jota. Van a estar esta tarde en Market. El policía no pagaba, pero ellos van a estar allá para que lo vayan a conocer, los pueden ir a chotear. Oye, nosotros tenemos un evento privado. Un evento privado. Pero es en Market House. No, no es en Market House. Es en Market, el restaurante Market. ¿Viste? Por andar de... Mira, así son de los bochiles. ¿Quién ha dicho que Market House tiene restaurante? Exacto. Pero nosotros no habíamos dado la información completa y ellos se alteraron. Ellos se desagradaron. Se desagradaron. Eso nos va a aportar planificando almuerzos y nosotros dos y en nuestra cara. Bien chifiados. No den opiniones completas si solo sabes la mitad de los hechos. Pero por eso te lo puse en el tablero. Vamos al salmón, chef. Olvídate de ellos. Chau, adiós. Ustedes tienen su cita privada. Nosotros nos quedamos acá. Ahí la team feeling. Ahí la team feeling. Te dio duro. Te pegó bien duro eso. Ahora me quedo aquí porque siento que no estaba contigo esta mañana. Comparte con él. No te he dado cariño. Eso le falta. Eso le falta a qué, mami. ¿Cuántos años de cordón blue tienes tú? Eso todavía estaba frío. En verdad, tienes algo de razón. Pero sí, ya está a temperatura. Casi temprano. Escúchalo. Casi ya está. Pero sí tienes algo de razón. Tu boca está llena de verdad. Te pruebo. Ay, todo porque quieres estar. Todo porque quieres estar en contra. En tu contra. En tu contra. Porque si no, créeme que me hubiera alargado, me hubiera dicho que nunca le presto atención. Este quiero me apertar a ti. Pero tú, viste, tú ni te dejas querer. Yo te quiero. Te estoy dando la razón. Chef, ¿con qué estás haciendo el salmón? Recuérdame, porque eso es mantequilla o es canola. ¿Qué tienes ahí? Aceite de oliva donde se confitaron los ajitos. Aceite de oliva. Ah, este es un aceite que ya tiene sazón. Ay, perdóname. Sazón, son. Yo le pongo sazón, son, son le pongo sazón. Yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón. Oye, grito, tú te vete el otro día. ¿Cuál? No, es un bailoteo. Hay un bailoteo con mi Andel Sugasti que lo hago. Ajá, ay, mi chupuru. Él es tan bello. Dígame. ¿Qué pasó? Señor productor, dígame qué. Dígame qué, señor productor. Cuéntame. Ah, no, él está hablando allá. Él está hablando solo. También nos tienen el abandono, ignorados, totales. Él no nos ha dicho ni nada. Nada. Oye, entonces haces una montaña para una cama, recuerda. No, son una montañita, pero la cama era el chimichurri. Esta me la puedo comer. El resto me lo llevo bien. Oye, él dijo que no voy a comer nada procesado en el 2018. No. Ya empezó la nueva meta. No, pero acuérdese que sí viene. Oye, viene la nueva meta. Pero viene fuerte. No voy a subir al escenario en junio. Yo tengo que estar fit. A mis amigos yo no me importa, que mis amigos y yo vuelven en abril. ¿Vuelven en abril? Sí, pero en amigos y yo no me importa si estoy gordo, flaco, whatever. Es igual la risa. Lo importante es que hay risa. Es más, si estás más gordo, más rito. Exacto. Mi show de la dieta, en verdad, yo estaba más gordito. Y digo más risa porque estaba gordo. Ok, básicamente esto es muy sencillo. Sella. Sella la parte de arriba. O un buen toque de aceite de oliva donde confistaste los sábados para que le de ese aromita sabroso. Sal y pimienta. Yes, boss. Y ya. Es así sencillón. Cuando la carne es buena, sal, pimienta, aceite y ya. Cuando es un salmón no le tienes que poner mucha cosa, la verdad. Sí, a mí me gusta que el salmón es una carne, un pescadito rico. Un pescadito fresh. Ok, para terminar, mismo procedimiento, le agregamos nuestras ramas de albaca. Uy, los pistachos me los voy a comer. ¿Ya los pistachos no van o sí van? Sí van. Muñecame. Le agregamos algo crunchy a la receta. Recuerda que en el fondo va nuestro pesto de mentas con pistachos. Sí. Oye, qué rico. Ponemos helado de acá esto. Este pistacho, está bueno eso. Huele bueno. Huele de rico. Ok, y a mí, en la real de la leyenda. Así fue, porque yo sí estaba ahí. A mí no me gusta cocinar mucho el salmón. No, a mí también tampoco me gusta. Pero tú sabes que ahora yo tengo un, tengo un modo en este 2018. No, mentira, lo tengo hace rato. Cuando voy a los restaurantes, en verdad, yo trato de respetar la creación del chef. Entonces, cuando me envían el término, digo como el chef lo prepara. A mí me gusta un cuarto, pero que no esté frío dentro. Entonces, porque además, Justin, ¿tú sabes qué pasa con el salmón? Que cuando uno trata de cocinar más, como tú siempre dices, que se sigue cocinando. Y aquí es que lo vas a servir y eso es una chancleta. Exactamente. ¿Estás clarito? Por eso, la primera 100% la agregamos acá. Unas mentas. Menta, menta, menta. Tu amor es de menta, 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 tu beso me tienta. ¿Te acuerdas de esa canción? No, yo creo que no había nacido. Ay, no, esa no es de tu época. Yo no había nacido, yo sí. No, 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 corazón de verano. Y por acá siempre pones un poquito más para... Oye, esa era una buena canción, Alexis. Para dipearlo. Imagínate, yo estaba en primer grado de esa canción. Ahí está. Ahí terminamos entonces el plato de hoy. Súper sencillo. Súper económico, súper rico. Súper light, súper bueno. No tiene nada procesado, todo es natural. Y usted lo puede disfrutar, una receta saludable para que empiece la dieta del 2018 como se debe.